El próximo domingo 27 de junio, el Partido Unidad Social Cristiana celebrará su convención interna y escogerá quién será su candidato o candidata presidencial en la contienda por la presidencia de la República el año próximo. Tres personas presentaron su nombre para esta elección interna, la ex vicepresidenta durante la administración de Abel Pacheco, doña Linette Saborío Chaberry, es la única mujer en esa terna. Linette Saborío Chaberry nació en Sarchí el 4 de noviembre de 1960, por lo que tiene 60 años. Obtuvo una licenciatura en Derecho por la Universidad de Costa Rica, es egresada de la maestría en Sociología Jurídica Penal de la Universidad de Barcelona y también cuenta con una maestría en Criminología con énfasis en Seguridad Humana de la Universidad de Cooperación Internacional. Está casada con Roger Carvajal Bonilla, con quien tiene tres hijos. Entre 1997 y el 2002 se desempeñó como directora del Organismo de Investigación Judicial, dentro del cual fue escalando posiciones desde asistente de asuntos internos, luego jefa de la delegación de la OIJ en Alajuela, hasta llegar a la Dirección General. Posteriormente, fue Vicepresidenta de la República durante la administración del exmandatario Abel Pacheco, entre el 2002 y el 2006. En ese mismo gobierno, fue Ministra de la Presidencia y Ministra de Planificación Nacional y Política Económica. Le gusta ver televisión con programas variados y le encanta ir al cine. Disfruta mucho de las actividades con la familia, las reuniones con amigos y disfrutar de actividades al aire libre, en contacto con la naturaleza. Linet Saborío propone una hoja de ruta para sus primeros 100 días de gobierno. Ese plan incluye 10 amplias medidas. Atender el brote de coronavirus con eficiencia y efectividad. Reducir el desempleo. Fortalecer las finanzas públicas y optimizar la gestión pública en áreas de mejorar la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas. También ofrece aumentar la participación femenina en el mercado laboral. Impulsar el desarrollo económico en todo el territorio nacional. Fomentar la contratación de jóvenes entre los 17 y 24 años. Bajar el costo de la vida. Promover la innovación, la inversión y la sostenibilidad. Y transformar el sistema educativo para responder a los requerimientos de la Cuarta Revolución Industrial. Como Presidenta de la República, se compromete a gobernar de la mano de todos los costarricenses, los sectores, los empresarios y las organizaciones sociales en todas las regiones. Y forjando alianzas público-privadas para abrir fuentes de trabajo. Se le cuestiona, supuestamente, haber dejado nombrado a su esposo, Roger Carvajal, en la gerencia general de Raxa, cinco días antes de dejar su cargo como Vicepresidenta de la República, con un salario mensual de 5.4 millones de colones. Al cuestionamiento, ella responde que su esposo, Roger Carvajal, ha construido una carrera en la función pública desde muy joven, los 19 años, y siempre cumplió con todos los atestados correspondientes en cada uno de los puestos en los que se ha desempeñado. Saborío aseguró que los nombramientos que le fueron otorgados fueron emitidos y aprobados estrictamente por los departamentos de recursos humanos correspondientes, o bien sus juntas directivas. La aspirante social cristiana atribuyó el señalamiento a la preocupación de parte de algunas personas o grupos que se sienten intimidados con su movimiento y su crecimiento diario dentro de la unidad. Debido a un quebranto de salud, no fue posible obtener su posición respecto a temas como matrimonio igualitario, aborto, ley de empleo público, ni el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Como veíamos en su bibliografía, doña Lineth Saborío tiene 60 años de edad, es abogada de profesión, fue directora del OIJ y ministra de la Presidencia y de Planificación. Doña Lineth, bienvenida a Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias, don Ernesto, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad que me da también de hablar con muchísimas personas que están atentos a su programa. En su caso, una primera pregunta es sobre género. ¿Cree que ser mujer le perjudica o le beneficia o le beneficiaría como eventual candidata? Y ligada a esta pregunta, en un eventual gobierno suyo, ¿convertiría el tema de género en una política? Bueno, yo creo que vamos a comenzar por lo primero señalando lo siguiente. No, no, no tengo una medición que me permita establecer si beneficia o no. Sí le señalo que en mi caso particular he sido una mujer que ha roto paradigmas toda su vida. Toda mi vida profesional me ha tocado romper paradigmas, abrir espacios y también aprovechar algunos espacios que en un momento determinado mujeres que me antecedieron hicieron su trabajo y por eso yo también lo hago de manera muy responsable pensando en todas las mujeres que vienen detrás de las que vamos abriendo esos espacios también o que caminan al lado nuestro. Así es que sí me parece que es muy importante señalar lo siguiente. Sí resulta beneficioso a nivel del país que las mujeres vayamos escalando posiciones, abriendo espacios. Ese es un beneficio absoluto, me parece que envía un mensaje cualquiera sea el campo donde la mujer quiere destacar, donde la mujer quiere seguir trabajando, quiere seguir dando. Es importante que otras lo sigamos haciendo también. En el tema de políticas dirigidas a la mujer, en el caso de ser presidenta, por supuesto, muchas. Estamos hablando del 50% de la población que aún le falta mayor inclusión, que aún le falta disfrutar de una mayor equidad, de una mayor igualdad y por supuesto que vamos a trabajar muy fuertemente en eso, lo estamos proponiendo desde incrementar las redes de curva para lograr llevar mayores ventajas, como también lo hacemos pensando en la mujer en sus diferentes campos. Tenemos que tener una mujer como sujeto de crédito, por ejemplo, también. La queremos encadenando en ideas productivas. Tenemos que llevar una serie de oportunidades que también nos permitan, necesitan dentro de esto, señalar lo siguiente, quisiera verlas caminando tranquilas por las calles. Eso, sin duda alguna, será uno de los compromisos en mi condición también de mujer. Pero el gran beneficio es lograr, al final, una sociedad más justa, más equitativa, más inclusiva. Doña Linet, a nivel político, no habíamos tenido noticias suyas desde que dejó la vicepresidencia en 2006, hace ya 15 años. ¿Qué la motivó a salir de ese ostracismo político voluntario en el que estuvo durante década y media? Bueno, efectivamente, después de casi 20 años de servicio en el organismo de investigación judicial, hasta llegar a ser su directora general, y en los cuatro años de administración, de alguna manera, en el 2006, efectivamente, dije, de alguna forma, yo ya entregué una cantidad de años importantes. Podríamos estar hablando de más de 20 años, efectivamente, de buen servicio público, de responsabilidad en la administración, y decidí, efectivamente, tomar otro rumbo, dedicarme un poco más a la familia, regresar a las aulas, en fin, emprender diferentes proyectos. ¿Qué me hace regresar? Me hace regresar sentir que el país sigue sin encontrar un rumbo, una ruta clara, sigue teniéndose, en este caso, una administración que, lastimosamente, no ha logrado llevar ese rumbo a sus funcionarios públicos, se siente totalmente desvinculado de las necesidades y de los requerimientos y exigencias de la población. Me parece que estamos, inclusive, con una clase media en mucho riesgo. No hay un acompañamiento claro de las ideas productivas, sectores completos están prácticamente sueltos en tanto que usted encuentra el sector agropecuario, por ejemplo, sin un plan realmente claro de cómo y hacia dónde desarrollar un sector tan importante como este, donde estamos hablando de decenas, de miles de familias que dependen de esta actividad. Cuando pensamos en un sector del turismo también ampliamente golpeado y no se ven las políticas claras para ello, cuando usted ve un primero de mayo del año pasado donde se señala un único producto como la posibilidad de reactivar este país y así se plantea como el producto principal, y en ese momento se mencionó el cáñamo como pudo haber sido cualquier otro producto y un año después no se tienen siquiera los estudios correspondientes y menos la ruta de implementación de la siembra de este producto. Entonces, usted dice cómo en medio de una situación tan crítica con más de 300.000 niños y jóvenes que están en las listas de los diferentes otros educativos, pero que lo cierto es que la conectividad de Salerno, inclusive de tener su educación, y que tenemos niños que tienen en este momento, o cursan en este momento cuarto grado y no saben leer y escribir por la situación de exclusión tan grande que tienen. Y cuando vemos una Costa Rica que se encuentra no solamente en medio de una pandemia ya de por sí muy crítica la situación, sigue incrementándose la inequidad aún antes de que esto se diera, y un diálogo político constructivo, sereno, responsable, y ahí podemos seguir enumerando como la seguridad ciudadana también. Bueno, lo cierto es que creo, creo, don Ernesto, que tenemos todos que sumarnos. Y yo lo estoy haciendo desde mi espacio y respondiendo además a un pedido que compañeros de base, de indigencia de base, me pidieron que lo pensara, que lo madurara, y en ese pensamiento y maduración al final dije, o sigo en una línea crítica o me pongo a ser, y don Ernesto decidí hacer, y es lo que estoy en este momento realizando todos los días, y todos los días en suma más partidarios dentro de este movimiento, que lo que queremos es hacer las cosas bien. Cuando usted encuentra compromisos de Costa Rica con el ambiente, lo que tenemos es un crucitas que tenemos ahí en una situación de inegalidad, de falta de controles, de prostitución en el lugar, de abusos laborales. Cuando usted tiene todo eso, realmente hay que observar que todas las áreas del país se están viendo golpeadas. El país necesita ser gobernado nuevamente. Doña Linet, en estos días, el diputado de su partido, Oscar Cascante, es investigado por recibir 13 veces en su despacho a personas que estarían ligadas al narcotráfico. En la asamblea pasada, los diputados de su partido, Walter Céspedes, Johnny Leiva, Luis Vázquez, e incluso el actual diputado Pedro Muñoz, fueron investigados por su relación con el cuestionado empresario cementero Juan Carlos Bolaños. ¿Cuán vulnerable es el Partido Unidad Social Cristiana a ser otra vez protagonistas de escándalos de corrupción? Le pido brevedad en la respuesta porque son varias preguntas que están pendientes. ¿Cuán vulnerable es el partido a escándalos de corrupción? Bueno, yo siento que lo que tenemos es que dimensionar y señalar esto, lamentablemente, no es exclusivo de una sola agrupación política. Me parece que lo que está claro es que las agrupaciones políticas necesariamente deben tomar una serie de medidas en línea de responsabilidad sobre hechos como los que usted menciona. Pero, insisto, no es un tema que tenga que ver con una sola agrupación política. Inclusive, si ampliamos los hechos que últimamente están golpeando tanto en la opinión pública, vamos a encontrar que no se queda tampoco exclusivamente en el sector político, sino que lo que se nos está incendiendo es una luz amarilla del semáforo, tanto en temas de narcotráfico como en temas de corrupción. Me parece que estamos pasando por una franja de riesgo y para pasarla bien tenemos que tomar medidas. Ligado al tema de la corrupción entre empresas privadas, proveedoras del Estado y funcionarios públicos, estamos en medio de un gran caso de corrupción en obras viales. Este es un tema que viene de varios gobiernos, incluyendo los gobiernos de la Unidad Social Cristiana y del Partido de Liberación Nacional. ¿Cómo evitar la corrupción en obra pública? De una manera, le pido, muy sintética. Bueno, yo siento que la transparencia es lo fundamental del sistema de controles y creo que necesariamente en esos órganos de control hay que replantearse también los momentos del egreso y también la supervisión clara y exacta que se lleve en obras públicas de esta magnitud. Doña Linet, dos de los grandes problemas del país son el desempleo y la reactivación económica. En un minuto, ¿cuál es su propuesta fundamental en el hueso para estos problemas? Bueno, el desempleo para comenzar es parte precisamente de un problema de naturaleza económico. Si queremos mejorar la economía del país, tenemos que lograr generar confianza como un primerísimo punto. Tenemos que llevar con esa confianza un incremento en la inversión, tanto nacional como internacional. Desde el punto que corresponde a gobierno, necesariamente enlazar y lograr acuerdos y alianzas público-privadas que permitan un fortalecimiento de las pymes. Necesitamos planes concretos de desarrollo que permitan encadenamientos. Necesitamos pasar a la formalidad. Necesitamos abrir espacios que posibiliten amnistías en algunos casos y en otros también acciones de salvamiento y hay proyectos que nos pueden facilitar muchísimo si accionar. Doña Linet, el dirigente social cristiano y candidato a diputado, Juan Carlos Hidalgo, dijo que usted en política no sabía dónde estaba parada, que no tenía profundidad de ideas ni interés. ¿Cree que hay un sector en su partido que tiene esa imagen suya? Bueno, eso yo no lo sé, me di. Lo que sí sé decir es que en el caso de Juan Carlos Hidalgo, cuando lo señaló, como él mismo lo indicó públicamente en su momento, lo señaló cuando no me conocí. Fue simplemente una percepción que tuvo. Yo le indicaría cómo no saber de política si precisamente he sido vicepresidente de la República, he sido ministro de Planificación, he sido ministro de la Presidencia. Pero él lo señaló en esa condición, se disculpó. Yo acepté las disculpas, pero en esto señalaré lo siguiente en un minuto más. Esa conversación, hasta donde tengo entendido, y así es, fue realizada como una conversación privada. Esa conversación privada alguien la grabó y la hizo pública, lo cual constituiría eventualmente un delito, y ese delito está siendo investigado por denuncia interpuesta por Juan Carlos Hidalgo, siendo que esto está en línea de investigación. Y en lo que a mí toca, pues ya le digo, yo recibí las disculpas, las acepté y como él lo señaló, lo dijo desde su desconocimiento y al darme la adhesión me parece que queda totalmente claro pues que lo dijo desde el error que había cometido. Doña Linette, esta elección es abierta y pueden participar todas las personas empadronadas, sean afiliadas o no a la Unidad Social Cristiana. ¿Por qué deberían votar por usted este 27 de junio en un minuto? Bueno, yo lo que pongo es mi experiencia a la orden de la población. Tengo, además de eso, pues una hojería que también pongo a disposición. La decisión es efectivamente lo importante. Yo lo que invito es hacia un gobierno honesto, hacia un gobierno que ponga a las instituciones a trabajar en servicio de los ciudadanos, que pongamos una hoja de ruta clara para los funcionarios públicos también, que trabajemos de manera regional, precisamente considerando las diferencias que en cada una de ellas tiene el país y buscar desde ahí, y tomando la experiencia también de los ciudadanos, establecer entonces debilidad, fortalezas y lograr entonces llevar realmente el desarrollo. Yo lo que planteo es un gobierno inclusivo, es un gobierno que respete el derecho para todas las personas, sin ningún tipo de distinto, y en esto además trabajar muy honestamente, trabajar de manera coordinada, trabajar también colocando al ser humano al centro de las agendas gubernamentales, eso es lo que planteo. Doña Linet, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicó, por sus comentarios, y como les dije a sus contendientes, mucha suerte en este proceso, y sobre todo, mucha suerte para Costa Rica, que la necesita. Gracias, Doña Linet. Muchísimas gracias, muchas gracias por el espacio, y efectivamente, a votar el próximo 27, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, es una convención abierta, como usted lo señala, respeto las medidas sanitarias, y por favor, al disfrutar de este proceso democrático. Muchas gracias, Doña Linet, por acompañarnos. De esta manera, llegamos al final, de esta edición, de Currículo Electoral 2022, el espacio formativo, de Canal 13, sobre la campaña política, que corre, hacia las próximas elecciones nacionales, de febrero. Recuerde, que puede ver, nuevamente, estas entrevistas, en nuestro canal de YouTube, y tener más información, sobre estas elecciones internas, en la página de internet, cuya dirección, aparece, ahora en la pantalla. Los esperamos, nuevamente, mañana, sábado, a las 6 y 30 de la tarde, con una nueva entrega, de Currículo Electoral 2022. Y el domingo, vamos a estar cubriendo, todo el proceso, electoral interno, con equipos de periodistas, siguiendo, a los tres precandidates, y además, tendremos, una nueva edición, de Currículo Electoral, a las 8 y 15 de la noche, para dar a conocer, los resultados, de esta elección interna, del partido, Unidad Social Cristiana. Y por supuesto, recuerde, trabajamos para usted. Somos, la televisión pública, de Costa Rica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!